Hola amigos y amigas de YouTube, hoy vengo a enseñarles un remedio casero para tener un abdomen en forma. Para lucir un abdomen plano y bonito, es recomendable seguir una serie de consejos, entre ellos, incorporar estos 4 ingredientes a tu dieta que te ayudarán a poner tu abdomen en forma de manera muy rápida. A la prueba. Antes que nada no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pues bien, los 4 ingredientes que harán que tu abdomen luzca mucho mejor son, la piña, el perejil, el pepino y el apio. Todos ellos se combinan en un batido detox de lo más delicioso. Para hacerlo necesitarás, un tallo de apio, un pepino mediano, un vaso lleno de perejil, 3 rebanadas de piña fresca. Lo primero que tendrás que hacer será lavar las verduras y la piña, que ha de ir sin cáscara. Pon todo en una licuadora y licúa hasta obtener una masa homogénea. No añadas ingredientes como sal, pimienta, azúcar y sus sustitutos a la bebida. Para garantizar su efectividad deberás beber este zumo de piña y verduras durante los primeros 15 minutos después de que lo prepares, para así evitar que pierda sus propiedades. Lo mejor es que lo ingieras por la mañana y en ayunas. No dudes en combinar esta bebida con ejercicio y una alimentación saludable porque será así como notará los resultados durante la primera semana. Tú misma verás que tu abdomen reducirá su tamaño notablemente en tan solo 7 días. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte a nuestro canal. Adiós. Adiós. Adiós.